Buenas noches, qué bueno volvernos a encontrar. Cuando hablamos hoy de familia, no estamos hablando de eso que tradicionalmente conocíamos, papá, mamá, hijos. Estamos hablando de abuelos, estamos hablando de tíos, estamos hablando de padrastros, estamos hablando de esos adultos que acompañan a los niños a crecer, a avanzar en su conocimiento, a desarrollarse en su creatividad, en su ciudadanía. Esa familia se puede o no relacionar con el otro gran apoyo de los chicos, la escuela. Y se puede relacionar porque se vincula tanto en la escuela que llega a ser parte de la comunidad educativa. Recuerdo la mamá de un amigo, de unos amigos, que la pusieron en el anuario de uno de sus hijos porque tanto estaba en la escuela. O pueden apoyar el consejo directivo, la asociación de padres y crecer ellos como familia y acompañar a crecer a la escuela. Muchas otras familias simplemente tienen en la escuela el lugar que se encarga de sus hijos y con la que a veces se establecen una reunión por notas, una reunión por algún asunto de disciplina o de pronto participan en alguna actividad especial. Hay otros que son tan ausentes que ni siquiera a lo que es obligatorio deciden participar. La educación no es un problema de la escuela solamente, la educación no es un problema de la familia solamente. La educación es lo que pasa cuando escuela y familia logran dialogar, entenderse, construir juntos y generar proyectos de acompañamiento a esos seres humanos en crecimiento. Qué pasa en la relación de la familia y la escuela, qué familia recibe la escuela, qué le hace la escuela a las familias. Es uno de los grandes temas de nuestros procesos educativos. Hoy en Charlas Maestras es nuestra conversación. Bienvenidos. Una noche de lunes más en directo con ustedes. Agradeciéndoles la sintonía y diciendo lo siguiente. Antioquia hoy se llama Vegachí, Antioquia hoy se llama San Roque y cualquier lugar desde donde nos estés viendo. Nos acompañan dos maestros. Nos acompaña Magnolia Acevedo de la institución educativa John F. Kennedy de Vegachí y Julián Cataño de la institución educativa San Juan, la sede de Policarpo Salabarrieta en San Roque. Dos maestros que nos van a ayudar precisamente a hacer ese puente que nos estaba comentando la maestra Luzma sobre la familia y la escuela. Y ustedes también pueden participar con nosotros. Dos números telefónicos. 604-232-4604 y 018-051-5015. La pregunta es sencilla. La verdad es que no es tan sencilla porque si la tuviéramos tan sencilla no hacíamos este programa. Pero hagámoslo como si fuera muy sencillo. ¿Cómo vincular efectivamente a la familia en el proceso educativo? ¿Cómo hacemos para que la familia sea realmente lo que Luzma nos contaba? Ese acompañamiento que hace que una mamá salga hasta en el anuario. Julián, ¿cómo me le va? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo está Luzma? Buenas noches. Muy contento de poder participar acá en este momento con charlas maestras. Es una invitación para que las voces de los maestros de cualquier parte del departamento de Antioquia podamos unirnos para contar esas anécdotas, esas experiencias y esas emociones que enfrentamos día a día, a veces buenas, a veces no tan buenas. Y ahora, hablando de la familia, que tantas situaciones enfrentamos en torno a este tema en la escuela. Rectora Magnelia, muchas gracias por venir desde Vegachí a acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para mi gente bella de Vegachí y sobre todo para mi gente rural, que es la que trabajo en el momento. Muchas gracias. Maestra, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por la pregunta de cómo son hoy esas relaciones entre la familia y la escuela. Y una pregunta inicial, ¿todavía hay padres ausentes? Claro que sí. O sea, nosotros tenemos muchos padres y madres que están en la escuela todavía con nosotros, pero aún hay padres que están ausentes de la escuela, que nunca aparecen, ¿cierto? Pero tenemos más padres y madres que están cerca de nosotros y son con los que trabajamos actualmente. Hacemos muchas satias para que ellos vayan de nosotros y son reconocidos. Y a mí personalmente me gusta cuando los papás, porque en la vereda sobre todo se debe mucho el acompañamiento del padre y familia, del papá o del padrastro o del abuelo, como decías ahorita, porque la familia cambia un poquito. Ya no hay la mamá y el papá, no, ya tenemos muchas clases de familia y en nuestra localidad, por ejemplo, sí tenemos mucho acompañamiento. Hay algunos ausentes, pero no todos, la mayoría sí están presentes con nosotros. ¿Y cómo atrae uno a esos padres que parecen no querer estar? Pues realmente, digamos desde la legislación, la Constitución, la Ley General de Educación, el artículo 7 explícitamente invita a que sea la familia, la sociedad, el Estado, o partícipes de la formación de los estudiantes, de ese proceso de permanecer en una cultura, pero evolucionar a la misma vez. Entonces, es un reto grande porque las instituciones han tenido últimamente en esta evolución una tensión compleja con la familia. Entonces, hay, digamos, casi que un ataque entre quien tiene una responsabilidad y entonces ahí empezamos a ver instituciones de puertas cerradas y a ver familias que no asuman su rol. Lo que yo pensaría en este caso es que una escuela tiene que ser una escuela vinculada a la comunidad, que conozca el contexto de las familias, que entiendan porque una conducta de un estudiante, un desempeño de un estudiante, no es solamente lo que se percibe en el aula, sino con lo que viene al aula desde el hogar, cómo está constituida su familia, cuáles son los problemas, cuáles son esas vivencias que tienen que enfrentar y que son inherentes a todos los procesos académicos en el aula y convivenciales. Pero para mí es esencial que la escuela sea una escuela de puertas abiertas para escuchar y para vincular, no solamente para que los padres de familia pregunten una nota, sino que se involucren cómo está aprendiendo el estudiante, qué está aprendiendo, cómo se está comportando, cómo puede aportar, cuáles son sus falencias desde su rol dentro de la sociedad. Magnolia, hubo un momento cuando vos empezaste tu experiencia como docente, que te encontraste a 60 seres humanos en vías de crecimiento y de desarrollo y que hacían un gran ruido y que uno se siente pequeñito delante de todo eso, y el antídoto que vos encontraste fue ir a conocer a sus familias y que a partir de ahí la relación cambió. Contanos un poquito de eso. Bueno, le cuento que cuando yo empecé me tocaron 59 niños, ¿cierto? Todos de diferentes edades y la primera semana fue pues una locura porque me daba mucho olor de cabeza, el ruido, la indisciplina, verdad, era tremendo. Entonces yo me ingenié una estrategia de ir a conocer la casa de los niños. Entonces en jornada de la tarde que me tocaba libre, yo iba y algunos niños me acompañaban también en las casas y empecé a conocer como el contexto de cada niño y pues a conocer cómo vivían, cómo era. Y realmente era un grupo económicamente mal, bajo recursos económicos. Entonces entendí como la dinámica de los niños y a raíz de ahí empezó a cambiar el comportamiento de los niños. Cuando veían que yo los conocía, que yo iba a la casa de ellos, que me ofrecían, por ejemplo, limonada, agua panela, yo recibía lo que ellos me daban. Los niños empezaron también a cambiar la actitud. De hecho, ese grupo yo lo tuve de primero a quinto y creo que ha sido de los mejores grupos que he tenido. Y a partir de mayo el comportamiento cambió, cambió desagradamente. Tanto así que el día del maestro ellos me llevaron, ellos eran muy pobres, pero ellos me llevaron una torta que usted veía la torta y decía, ay, que usted la veía y decía, ay, no, qué torta tan fea. Pues porque le veía, hay una torta que ellos le hicieron, le echaron como mantequilla y la revolvieron y quedó como con arena. Pero era tan deliciosa y con el amor que le hicieron que fue maravilloso. Entonces a partir de ahí cambió el comportamiento de los niños y la forma de pensar mía sobre ellos y realmente ahí me hice maestra. ¿Cómo hace uno una conversación con papás que no quieren estar o que miran al profesor con sospecha? ¿Cómo iniciar una conversación con los papás? Realmente cuando uno encuentra una resistencia, pues el reto más grande es tratar de entender cuál es la metodología o la forma de acceder a cualquier mundo. Todos los seres humanos somos unos mundos diferentes y tenemos por algún lado un camino donde llegar, ¿cierto? En este caso el niño, el niño que no le debe preocupar únicamente a la escuela, sino a la madre o al padre. Entonces empezar a tocar el corazón de las familias es decirle al niño, va mal en esto, ¿cómo podemos usted en su casa aportarle, ayudarle? ¿Qué dinámicas necesitamos en nuestro contexto que sea bidimensional? ¿De qué manera podemos fortalecer el afecto, el acompañamiento, la guía? Entender que aquí lo más importante siempre va a ser el niño, el niño y la niña, porque cualquier falencia que exista en el funcionamiento adecuado de una familia o de un hogar y de la escuela, el afectado siempre va a ser el niño. Y por consiguiendo entonces la sociedad va a empezar a tener todos esos problemas que tenemos hoy, falta de diálogo, de comunicación. Pero la vía de acceso a cualquier padre de familia reacio es darle a entender que es su hijo el que está acá y por el que estamos preocupados y el que queremos que salga adelante, el que queremos apoyar, el que queremos que no continúe con conductas inadecuadas, el que queremos que aprenda para la vida, que aprenda para vivir bien con el otro. Profe, pido la palabra. Vos hablabas de las conductas inadecuadas. Ahorita antes de comenzar el programa hablábamos de algo y es que cuando uno tiene un grupo muy grande y sucede sobre todo en el entorno urbano, Luzma, del niño, del que saben algo, es del que se comporta mal. Sí. Así como cuando uno conoce geografía porque es el lugar donde sucedió una desgracia. Yo creo que los niños son como una antena que también son una manera de conocer a la familia. Vos fuiste hasta las casas, pero la primera manera de conocer a la familia es conociendo al niño. El niño de alguna manera es el espejo. El reflejo. Total, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué se puede hacer con ese espejo cuando se empaña? ¿Qué se puede hacer con esos chicos que son problema para vincular a una familia que probablemente el chico se volvió un problema es porque en la casa tampoco le quieren parar bolas? ¿Cómo seduce uno? ¿Cómo enamora a uno esa familia? ¿Cómo la abraza? Pues yo pienso que vea, los chicos hoy en día están con muchas falencias, ¿cierto? Y como dices es cierto, generalmente la problemática viene porque de la familia pasa algo. Cuando identificamos a un niño que tiene alguna problemática, decimos, o sea, no va bien porque algo le está pasando. Entonces tratamos de hablar con el padre de la familia, de atraerlo con actividades lúdicas, recreativas que vengan y que le gusten porque a veces cuando se solicita una reunión, dices, es echar cantaleta. Entonces nosotros hemos optado por no hacer cantaleta, sino por hacer, por ejemplo, una actividad bonita. Contanos de actividades que hacen ustedes. Por ejemplo, nosotros hacemos una actividad que es la actividad del abrazo. Esa actividad la empezamos en el 2019 porque vimos que había problemas de convivencia en una vereda. Yo tengo 29 sedes a cargo. Y fuimos a esa vereda y hicimos la actividad y la gente lloró con la actividad. Entonces vimos que causó tanta impresión y que fue tan buena que la aplicamos en todas las veredas. ¿Y cómo funciona? Una explicación si está breve. Bueno, nosotros primero hacemos como una actividad de que la gente descargue todo lo malo que cree que puede tener. Que copien un papelito, lo quemamos, la gente se dialoga entre ellos. Si alguien tiene problema con alguien, lo enfrenta ahí, habla con él. Y después de eso hacemos el abrazo fraterno. Con mucho respeto porque tiene que ser con mucho respeto el abrazo. También llevamos una luz, encendemos una luz y le regalamos una luz a cada uno de los que están ahí presentes. Esa actividad la hicimos en todas las veredas porque yo pensé que solamente era ahí. Y fue una vereda donde habían más poquitos niños y causó más impresión. Entonces no porque aquí hayan más o menos, va a ser menos la problemática. Puede haber más problemática en una vereda que tenga poquitos niños que en una que tenga más. No hay lugar en el que no llegue bien un abrazo a luz. Y el componente como de lo simbólico en la educación es importante, ¿cierto? La construcción de confianzas y de lazos. Pero a veces haces el esfuerzo simbólico, a veces tratas de tejer. Y ocurre que hay familias a las que no es posible construirles esa confianza. ¿Qué pasa con esos padres que llegan así como con distancia a la institución? Ahorita hablaba Juan de algo importante y es como entender la realidad de las familias en torno a llegar con resistencias a un entorno en que tenemos todos los elementos necesarios para ser un niño de bien. La escuela nunca va a pretender que formemos niños que no sean personas útiles o que tengan unas conductas adecuadas para la sociedad y la familia tampoco. Frente a eso hay un llamado muy importante que lo hablábamos en algún momento en San Roque. Y es que la funcionalidad de la familia tiene que recobrar en términos culturales hacia ese fundamento de los valores con los que los niños llegan a la casa. Entonces vamos a tener que entender que una familia que se resista a la necesidad de hacer parte de estos procesos de intercambio de ideas, de intercambio de voluntades es un niño que vamos a condenar a muchos riesgos que existen en la sociedad y que al final es algo que yo les digo a los papás esos estudiantes con nosotros van a estar cinco años y mucho pero ustedes van a estar con ellos toda la vida. ¿Qué tipo de hijo van a tener ustedes en su casa? El que los hace sufrir, el que es convicto, es drogadicto o una persona que aporta a la sociedad, buen trabajador con un proyecto de vida feliz que constituya una familia en donde... Que se realice. Que se realice, como sí, que eso es uno de los elementos fundamentales cuando nosotros hablamos de familia en la institución educativa rural. San Juan, entender que un proyecto de vida feliz de un niño es un proyecto de vida feliz de una familia porque estamos hablando de generaciones futuras y que lo que ahorita hablaba Juan es que el niño es el ejemplo de la casa, ¿cierto? Entonces al niño que uno le dice, Juanito, ¿qué? Uno va a la casa y así le responden al padre. Pero hay unos que dicen, Juanito, sí señor, ¿cómo está? Eso es algo tan básico, pero que es de hogar, que es de casa y así con muchas otras cosas. Entonces, es muy evidente un niño que no tiene el acompañamiento del papá, la mamá, la abuela, el tío en el desempeño académico. Un niño que va mal académicamente, usted va y la mamá ni siquiera le revisa un cuaderno o el papá o el acompañante o la persona que está en la casa. No se preocupa en absoluto porque el niño haga una tarea. Van al otro día con los mismos cuadernos del día anterior. Entonces es muy complicado cuando la familia le entrega al niño a la escuela y se desentiende completamente, ¿cierto? Nosotros pues como escuela también tenemos que asumir las posiciones y cuando hablamos de escuelas de padres yo creo que también hay que ir cambiando porque un padre de familia siempre dice, ¿a qué voy a ir a que me echen cantaleta? Yo ya sé que va mal. Entonces sí, hay que cambiar de estrategias, unas estrategias que sean, que lleguen más al ser y a la forma de vivir en familia actualmente. Muchas gracias, Julián. Bueno, de la Secretaría de Educación también le piensan a esta relación escuela-familia que finalmente es la relación educativa. Mabel López Zuluaga es la secretaria administrativa de la Secretaría de Educación de Antioquia. La escuchamos. Escuela y familia. Quiero comenzar contándoles una anécdota. Tengo una hija de 22 años y otra hija de 17. Cuando mi hija mayor María Isabel estaba en quinto de primaria le pidieron un trabajo sobre proyecto de vida. Cuando yo veo el resultado de lo que al parecer era un trabajo académico, resulta, termina siendo una gran enseñanza para mí. En el último ítem, cuando le preguntaban qué quiere ser cuando sea grande, ella responde. Cuando sea grande, yo quiero vivir simple y sencillamente como cualquier persona, en paz y en armonía. A mí se me chocolatearon los ojos, como decimos las mamás. Me dio una gran ilusión saber que un trabajo de escuela y un trabajo académico también tenía un fruto desde su formación y desde su personalidad y que ahí se reflejaba también lo que nosotros como familia queríamos construir con valores desde el inicio. Porque no sé si les ha pasado a los que son papás que llegan los hijos a nuestra vida y de repente estamos buscando dónde está el manual de instrucciones y no encontramos un manual de instrucciones. Para mí ha servido mucho recordar que en mi infancia, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de crecer muy cerca de nuestra escuela y mis padres fueron sencillos y pudieron llegar a la escuela y pedir ayuda, pedir apoyo, pedir guía y orientación. Entonces muchos caminos que ellos no conocían, la escuela me los mostró. Entonces pude llegar a muchos más lugares y ahora estoy donde estoy porque mis padres se acercaron a la escuela y también abrieron su mente y su corazón a todos los caminos que le ha aportado a la escuela. Asimismo, esa es la ilusión que ahora como madre y como desde mi familia tengo, que yo construyo desde la formación que también me dieron mis padres y desde la escuela todo lo que nos aporta. ¿Qué tenemos que ser? Humildes para acercarnos, porque en algún momento somos veedores los unos de los otros y tener fe para saber que tenemos una gran misión construyendo futuro y humanidad en esta relación que tenemos y en esta formación que tenemos de nuestros niños, niñas y adolescentes. He visto a mis papás sembrar en la tierra algunas semillas que han ido creciendo hasta convertirse en un hermoso cultivo de flores. En el futuro me gustaría ayudar a los campesinos para que sus cultivos siempre estén llenos de flores o alimentos que puedan llevar a los hogares de las personas de todo el mundo. En Antioquia tenemos matrículas abiertas. Dirígete a la escuela más cercana y deja que los sueños de tus hijos vuelen. ¡Matricúlalos ya! La escuela, un lugar para soñar. Unidos. Gobernación de Antioquia. Seguimos aquí en charlas maestras este programa que es posible gracias a la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Hace un momentico Maribel nos hablaba de cómo sus hijas, siendo ella una persona que trabaja en la Secretaría, le enseñaron también. Yo quisiera trasladarle esa pregunta a nuestra profe Magnolia. ¿Vos tenés a Stephanie? Sí. ¿Qué tanto te has involucrado vos como madre en esto que estamos hablando? Una cosa es vos la rectora llamando a los padres a tu institución. ¿Vos cómo te involucraste en el proceso educativo de tu hija? Bueno, mi hija desde pequeña le gustó mucho como la educación. Desde que tenía cuatro años ella mostraba como, era muy activa. Entonces, de cuatro años entró a preescolar y todo el tiempo éramos pendientes de las tareas porque ella siempre, en lo que yo hacía, ella estaba. Siempre me acompañó, siempre viví con ella. Entonces, me acompañaba en todo lo que yo hacía. Entonces, le gustaban mucho los libros. Cuando tenía seis años, pidió un libro en Navidad. Y a partir de ahí, empecé yo a ver que a ella le notaba, le gustaba demasiado la parte de educación y apoyarla en todo momento. Ahorita, por ejemplo, ella cumple esta semana 21 años. Y está estudiando medicina. Yo me siento orgullosa de mi hija porque yo sé que muchas cosas me las aprendí a mi juez. Claro que sí. Y por eso, pues creo que va a ser una gran profesión. ¿Y vos te vinculabas con las instituciones educativas? ¿Ibas a las reuniones? ¿Preguntabas por ella? A veces, mira, ¿qué pasa con los maestros eso? Que nosotros tenemos esa dificultad. Porque coincide que la reunión de los hijos, estamos haciendo la reunión nosotros con los hijos de otros papás. En esa parte, sí, nosotros nos va mal. En muchas reuniones no podíamos, éramos ausentes, ¿cierto? Pero, sin embargo, yo no dejaba de lado. Yo iba y preguntaba antes o después cómo iba mi hija. ¿Cómo va mi hija en esta nota? ¿Qué pasó con aquello? Y va después. Pero el momento de la reunión comota... Claro, cuando no se puede simultáneo, hay que buscar el instante. Sí. Qué bueno que lo decís porque eso que pasa el Usma, claro, el profesor lo pide para él, pero a veces él con su propio hijo no lo puede hacer. Sí. Como decías vos, pero eso no quiere decir que lo va a descuidar, sino que va a estar atento a hacerlo en los tiempos en que se puede al Usma. A mantener una conversación con los padres a su manera. Y hay maneras de conversar con los padres. En las instituciones rurales, esa conversación es muy especial. Veamos esta foto de Julián. Y Julián nos va a contar ahí qué estaba pasando y hoy qué estaba haciendo. ¿Qué pasa ahí? Ahí estoy sirviendo el sancocho. Estamos celebrando un día de amor y amistad, descubriendo un amigo secreto. Y lo que decía es que la escuela rural es una escuela comunitaria, es una escuela familiar, es una escuela donde el padre y la madre siempre quieren hacer parte de todos esos eventos y todas esas situaciones académicas y extraacadémicas que nosotros, digamos, pensamos para salirnos de la cotidianidad del currículo. Porque es que la escuela tampoco puede ser un mundo académico en donde solamente importen las notas y los desempeños, sino que también estamos formando seres humanos para vivir en sociedad y que estos espacios son los que más recuerdan uno los niños. Cuando sean adultos van a recordar cuando el profesor y con los padres de mamí lo estuvieron haciendo el sancocho. Hoy precisamente también estuvimos haciendo un asado. Y llegué y el primero que estaba recogiendo las hojitas como organizando la escuela era un padre de familia, un señor de la vereda que no fue a trabajar porque ese día la niña recibía un certificado de quinto, como algo simbólico de qué pasa en la bachillería. ¿Cierto? La graduación. Entonces, hay algo muy importante y es que el maestro no puede ser un maestro frío de aula sin el afecto hacia el niño. Porque uno dice, no podemos confundir el rol del maestro, porque el maestro es el que enseña y el alumno el que aprende, pero sí tenemos que generar esos lazos afectivos. ¿Qué pasa con la experiencia de la profesora y con los maestros que somos rurales? ¿Qué conocemos al papá, a la mamá, a la abuelita? ¿Conocemos cuáles son los problemas, cuáles son esas formas y esas dinámicas de convivencia? Entonces, uno sabe. Este niño un abrazo le va a llegar, le va a servir. Y los niños del campo lo miran a uno y le dicen, profe, te quiero tanto, te quiero mucho, ¿cierto? Y eso es porque más allá de ser el profe, es quien lo está acompañando en su proceso de formación. Y esas cercanías solamente son posibles cuando uno también tiene cercanía con la familia. Magnolia, también hemos estado viendo fotografías como las tuyas, Julián. También hemos visto fotografías del trabajo de Magnolia. Escogimos una de las que nos enviaste. Como dice Luzma, contanos qué estaba pasando ahí en esta fotografía y qué sucedía realmente en ese abrazo. Bueno, resulta que nosotros tenemos un proyecto y es que a fin de año invitamos las sedes a que vayan al colegio, la sede principal. Y como te decía ahorita, estamos manejando el abrazo. Entonces, terminando la actividad, que ya culminaban, les dimos almuerzo para que se volvieran a las veredas porque tuvimos casi 250 personas de distintas veredas. Fueron 20 sedes las que nos visitaron. Terminamos con un abrazo. Entonces, la gente se abrazaba en grupo, individual. Y lo más bonito es que la gente llora cuando se abraza. O sea, hay niños que todavía lloran. Cuando lo hacemos en la noche, porque lo hacemos en la noche con los del colegio, nosotros encontramos que los niños lloran. Y siempre lloran los mismos niños. Ustedes tienen como algo para sanar. Pero también ha ayudado. Por ejemplo, una maestra me decía, a partir de ese abrazo que le dé a ese niño, mejoró el comportamiento con ella. O sea, hay muchas cosas que han llegado. Por eso yo resalto tanto y rescato que el abrazo debería ser fundamental porque para mí el abrazo es salvador. Y es sanador. Y bueno, ahorita quiero que hablemos, si nos da el tiempo, de un asunto como puntual de la salud mental. Pero antes de eso, Julián, ganarse el premio Unica no restrepo. Eso no sucede todos los días. Vos sos ganador de, creo que Luzma me corrige, tal vez el honor más grande que se confiere hoy día al lado de maestros y maestras por la vida. Contanos con qué proyecto y qué significa para usted tener ese premio y poder decir soy premio Unica no restrepo. Bueno, el premio Unica no restrepo Santa María se debe únicamente y exclusivamente a la población rural del municipio de San Roque. A los campesinos, a los arrieros, a esos niños y niñas que van al aula rural y obviamente a mis maestros, a mis profes, quienes suministraron toda la información para concretar un proyecto que denominamos hacia una escuela nueva para el siglo XXI. Pensar en las nuevas ruralidades, en la globalización, en los nuevos fenómenos sociopolíticos y económicos y cómo se traduce la problemática real del campo colombiano y de qué manera se solventa en la escuela. Para hablar de un apartado fundamental de eso, pues en términos de familia, nosotros entonces tenemos pensado a lo que se llama la escuela de padres, que realmente escuela de padres no creo que exista, porque no hay, como decía ahorita, la funcionaria de la Secretaría de Educación, no hay una forma de enseñarle a un padre a ser padre o a una madre a ser madre, pero sí de inquietar en torno a algunos temas que son recurrentes, que son ausencias, que son carencias en el hogar y que la escuela tiene que decir, no, hay que hacerlo, tienes que hablar con el niño, tienes que conocerlo, tienes que saber qué le falta, tienes que saber qué le sobra, ¿cierto? Porque nadie más que usted va a saber de qué sufre, de qué siente su niño, qué le hace falta. Y bueno, lo que pretendemos nosotros en todo este proceso es que la educación rural sea una educación de calidad, que tenga voz, que tenga unas características que sean compartidas, incluso lo adicionamos en Antioquia para poder así avanzar hacia una educación en las zonas más vulnerables, porque el campo y las familias campesinas tienen tantas situaciones complejas que viven a diario y el niño en el campo muchas veces solamente es el que va y coge la leña, el que va y ordeña la vaca, el que es violentado sexualmente, el que es agredido verbalmente, porque digamos que están tan alejados que no llega la institucionalidad, ¿cierto? No llegan los entes de control, entonces hay muchas más amenazas para los niños y las niñas en las zonas rurales y queremos que la escuela también sea un ambiente seguro para ellos. Magnoria, vos has tenido que lidiar con una palabra que define una tragedia, el suicidio infantil. Hablanos sin mencionar nombres, obviamente, ¿cuántas veces has tenido casos de estos? ¿Qué edades tenían? ¿Y qué se puede hacer? ¿O qué puente o qué abrazo han intentado con las familias? Bueno, nosotros hemos tenido dos casos, uno en el 2018, una niña que llegó nueva y otra este año, una niña de 10 años, es muy lamentable porque uno no sabe ni qué hace, uno se siente impotente, ¿cierto? Creo que hay que escuchar, creo que a las familias falta que escuchemos, yo creo que si escuchamos y entendemos el otro, si escuchamos, entendemos y atendemos, podemos mejorar porque el salumentar se desbordó en toda parte y no solamente con los estudiantes, con los padres de familia y los maestros también. Hay que pasar mucha atención con los profesores, mira, yo en el estudio les decía a los estudiantes, quieran mucho los profesores y entiéndanlos porque los maestros también tienen muchas necesidades, hay maestros enfermos, hay maestros con hijos con enfermedades terminales, hay maestros con las mamás y padres enfermos, hay maestros que están solos, que llegan de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, el Chocó, solos a las veredas y entonces los niños se convierten en la familia de ese maestro y ese maestro también necesita que lo ayuden, que lo escuchen también, que lo agradecen también y tiene muchas dificultades, ahorita con tanto invierno, nosotros en el Ordese, a él también le pasa, a mis años, están más aislados todavía, y a veces se quedan en la mitad del camino para llegar a la escuela, a mí se me han accidentado tres maestros este año con fracturas por el invierno, entonces como que querer y respetar al docente porque es el que vaya a llegar y impartir ese conocimiento y esa formación que los niños y jóvenes necesitan. Escuchar, entender y atender, ahí hay una clave, Luzma. de cómo tejerse, bueno, Julián viajó desde San Roque y eso no está aquí a la vuelta de la esquina, no podemos dejar que Julián se nos vaya sin decirnos algo que nos enseñe a tejernos más en torno a la escuela. Lo más importante y lo fundamental es ser sensible ante la cotidianidad del aula, ser sensibles como padres de familia ante lo que vive y pide y exige un niño en formación, ser sensibles con las realidades y el entorno en el que estamos que muchas veces son un caos y que el hogar debe convertirse en ese lugar de protección, de cuidado y que compartan con la escuela y la escuela porque no podemos culpar únicamente a la familia sino que la escuela tiene que abrir las puertas, ese es el primer llamado que hago. abrirle las puertas, el docente tiene que abrirse a la posibilidad de conocer y buscar todos los mecanismos y las formas posibles. Igual nunca vamos a ser salvadores de todos pero sí que nos queda en nuestra conciencia esa voluntad de generar en la sociedad un núcleo familiar en paz, armónico, con amor, con diálogo y con convivencia y sobre todo pues un abrazo a mis niños de la vereda El Iris de la escuela Policarpa Salabarrieta a todos los profesores que me han acompañado durante este proceso de formación algunas veces como directivo otras veces como docente y obviamente a mi familia que gracias a ella puedo estar acá. ¿Qué quisieras decir antes de irnos que no se te vaya a quedar entre el tintero? Muy importante que la gente entienda que el campesino es muy importante o sea que el campesino que son con los que trabajamos nosotros son los que labran la tierra son los que siembran para nosotros entonces como respetarlos y quererlos mucho al campesino como tal y invitar a las personas para que se abracen un poquito más y que solamente el hecho de que se le toque el hombro aquí a alguien lo tranquiliza y cuando alguien no tenga quien lo abrace pues que se abrace se abrace solo y mandar como decía abrazo a toda la gente también a mi gente de Gachí a mis profesores que me están viendo a mi gente rural a mi familia y pues a todos agradecerles y a ustedes por brindarnos ese espacio que es maravilloso muchas gracias Yo quisiera pedirle a cada uno que nos cuente un momento que le haya partido el corazón que le haya o que le haya alegrado demasiado la vida en esa experiencia de ser maestros rurales Magnolia, Julián Tengo una experiencia en que cuando fui a una vereda encontré unos niños encontré 12 niños y tenían muchas cosas pero no sabían para qué eran esas cosas porque se habían ganado un premio y vamos a hablar de un video bin y yo les decía ¿qué es esto? y no sabían entonces yo les dije voy a mostrarles que les llevé una película les llevé hamburguesa y los niños nunca habían comido hamburguesa entonces fue pues algo que don mío y iban descalzo a la escuela les compramos zapatos o sea eso a mí me me marcó porque todavía en esta época y desiste eso en las veredas pues yo yo tengo 14 niños en la escuela donde trabajo actualmente y es muy normal que yo que yo esté enseñando y ellos me dicen profe lo quiero mucho te queremos mucho ya ahí está todo ahí está completamente la satisfacción de que uno está haciendo las cosas bien entonces el afecto del niño es lo que más satisface y el maestro Magnolia Julián los queremos mucho les agradecemos lo que todos los días hacen por los niños de este departamento de este país aprovecho para recordarles que las matrículas están abiertas está terminando el año pero está empezando la esperanza lleve a sus niños a la escuela más cerca que tenga inscríbalo matricúlelo porque en el estudio en la posibilidad del encuentro con profesores como Magnolia Julián está la posibilidad de la sonrisa y de un buen destino no solo para el niño para su familia entera nos vemos en una semana más estos son charlas maestras niña Luzma muchas gracias muchas gracias Julián muchas gracias Magnolia a ustedes muchísimas gracias y a ustedes seguimos confiando en la educación y suscríbete chau